Cápsulas del sí, maestro Rafael Cauduro Rafael Cauduro nació el 18 de abril de 1950 en la Ciudad de México y falleció el 3 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, en 2022. Es un reconocido pintor y muralista cuya obra se caracteriza por estar cargada de ilusiones ópticas, el juego con la realidad y el tiempo. Se le conoce como un alquimista moderno porque ha experimentado una amplia gama de técnicas y materiales para lograr realidades diferentes a través de la transformación de la realidad. Rafael Cauduro viene de una familia tradicional, donde ser pintor era algo muy lejano, pero llamó la atención desde niño por su habilidad para el dibujo. Su influencia artística durante su infancia fue cuando su padre le llevaba a ver exposiciones de pintura a la Casa del Lago. De 1968 a 1972 estudió la carrera de arquitectura y diseño industrial en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pero no la concluyó. En los 70s decidió dedicarse a la caricatura y a la pintura, así que en 1975 se convirtió en un pintor profesional, con lo que logró su primera exhibición individual realizada en la Casa del Lago. El maestro Cauduro caracterizó sus obras por el amplio número de materiales, técnicas y métodos para la realización de sus cuadros. Él mismo describe su obra de la siguiente forma. En toda mi obra existe la mentira o la ilusión, producto de la manipulación que hago del tiempo en mis cuadros. A principios de los 80s comenzó a exhibir sus obras en la Galería de Arte Miss Rachi de Polanco. Posteriormente presentó otras galerías y museos tanto de México como de Estados Unidos. En 1984 permaneció por un tiempo en Nueva York y para 1921 regresó a los museos mexicanos con su exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. También realizó obras murales, entre ellas dos murales de tela titulados Espacios Subterráneos de Londres y Espacios Subterráneos de París, ubicados en la estación del Metro Insurgentes, Ciudad de México. También los murales nombrados Siete Crímenes Mayores de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México fueron elaborados del 2007 al 2009. Y el mural conocido como El Condominio, en el edificio Cauduro, cuya fachada es un edificio en la calle Veracruz, Ciudad de México. Rafael Cauduro trascendió dentro de los artistas del cambio de siglo en México debido a la integración de la vida cotidiana, la publicidad, la utilización de nuevos materiales y técnicas y la maestría en ejecución. Este 2023, para honrar su legado en la UNAM a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, con el apoyo de distintas entidades y dependencias universitarias, en el marco de las actividades de extensión y vinculación, se convoca a participar en el concurso de pintura y dibujo, homenaje luctuoso al maestro Rafael Cauduro. ¡Participa! Tienes hasta el 19 de enero de 2024 para inscribirte y enviar tu trabajo. Cápsulas del sí, maestro Rafael Cauduro.